Hay muchos, el cáncer está aquí en San Francisco, un cáncer que tiene, de no apoyar, ¿verdad? De no apoyar, que no me apoyan, de no apoyar. Hoy con nosotros están los campeones a nivel nacional, ¿verdad? La Academia de Baile Exterminado, ¿así es? Claro, mírenlo ahí. Bienvenido, muchachos, están activos aquí en Los Osobrosos. Estamos en su casa, ustedes están en su casa. Y los que digo que no apoyan, ¿por qué? Porque estos muchachos lograron algo que yo no lo he visto. La gente celebrando eso, ¿me entienden? No lo he visto en las redes. No dan la importancia que tienen. Son bailarines de nosotros, van para Orlando, Florida a competir. Entonces yo no lo veo a ustedes ni subiéndolo en Instagram, ni felicidades muchachos, ¿eh? Entonces de nosotros, ellos ganaron a nivel nacional. De debitar el Valle para el mundo. Claro, debemos sentirnos orgullosos que nos van a representar fuera del país. ¿Entiendes? Pero no, aquí la gente no está en eso. No, aquí la gente está en los teteos, los kililines, esto que los otros, mira, con certificado y todo. Llevar vida, que de estos flotas, pegados en tal sitio, y qué me importa a mí. Y esto que los otros. Y ahorita se atreven a venir con el trofeo y no lo reciben en el Palacio Nacional. Ah, no, y no lo reciben. Y no lo reciben. Y ni al ayuntamiento lo reciben. ¿Cómo? No son menos de él. No, mi gente, tienen que apoyar a los muchachos, tienen que apoyar a los talentos. Claro, hay que apoyarlos. Y más si van afuera. Atención, Nefi Molina, del Ministerio de la Juventud, Anabel también. Deberían que ser recibidos esos muchachos. Esos muchachos, Jelson de Jesús. No, 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 yo voy a llamar a Jason ahora mismo. Vamos a llamarlo. Claro, o a Nefi Molina. No, que estamos altos ya de que lo logro aquí y no se toman en cuenta. Hay más cuando son cosas así. Yo voy a llamar ahora el encargado. No podemos hacer caso a ese tipo de cosas. Esto deberá hacer una campaña de San Francisco entero y después ir al Palacio Nacional. Bienvenido, muchachos. Puedes decir el nombre y todo. Muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Wilson Hernández, coreógrafo de la Academia de Baile de Este y Minero. Aquí está mi compañero. ¿Tu nombre? Mi nombre es Yasmin Martínez. Para nosotros es un placer estar aquí hoy en día compartiendo con cada uno de ustedes. Y aquí está mi hermano. Mi nombre es Anderson. Gracias por el apoyo. Se lo agradecemos mucho. Ahí está. Usted nos puede explicar cómo fue el concurso, de dónde son ustedes, de cada uno y cuántos son para que la gente lo vaya conociendo. Bueno, la persona que participamos fuimos nueve bailarines. El concurso fue vía Zoom por la cuestión del COVID-19 y eso. El otro año no se dio por lo mismo también. Este año se hizo vía Zoom ya que estaba más floja la cosa. Y dimos una sorpresa que cogimos el primer lugar. O sea, aquí de San Francisco de Macor y de Vittel Valle. Cogimos el primer lugar en esa competencia donde bailaron muchos grupos importantes. Royalty. O sea, hablando de Royalty, de un grupo muy viejo que ya ha ganado campeonatos internacionales. O sea, nosotros lo dejamos en tercer lugar a ellos. Nosotros cogimos el primer lugar. En división adulto. O sea, entonces ahora tenemos que representar a la República en Orlando. Muy bien, muy bien. Ahí está. Desde Vittel Valle para el mundo. Eso es lo que las autoridades tienen que ver. Porque voy a decir algo que no quiero que lo tomen a mal. Si ellos fueran tres ladrones. ¿Se entiende? En Vittel Valle sí hay ladrones. En Vittel Valle están atracando. No podemos entrar a Vittel Valle. ¿Ante de la esquina caliente? Claro, pero aquí hay unos muchachos, veis. Que practican allá mismo en el centro de Vittel Valle. Claro. ¿Y qué está pasando? Que no lo están reconociendo las autoridades de aquí. No lo estoy llamando uno a uno, eh. El proceso del viaje. Señores, pero podemos expandir el talento que ellos tienen. Y el poner el nombre de este pueblo y también del país fuera. Tiene que apoyarse desde aquí. Que es el problema del Franco Macorizano. Buenas tardes, bro. Dígamelo, mi hermano. Bueno, estamos al aire aquí en el programa Los Osso Grosos. Se cayó. Sigue. Bien decía. Que ese es el problema que tenemos muchos aquí, los Franco Macorizano. Que nada más sacamos lo malo, que atraco, que robo, pero no eso. Jackson de Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Estamos aquí con unos muchachos. Quisimos llamarle a usted como usted, una de las autoridades de los jóvenes presentes en el gobierno de Luis Sabinader. Estaba llamando a Néfi, no pude contactarme con ellos. Hay unos jóvenes que son de Vista del Valle, que han ganado un concurso internacional, van a competir internacional. Lo ganaron nacional y van a competir internacional. Entonces, no se le ha dado un apoyo aquí y nosotros queremos saber por qué no se ha tomado en cuenta estos muchachos que son de Vista del Valle. ¿Es un concurso sobre qué? De baile. Ellos bailan, ellos bailan, coreografía, y ahora van a Orlando, Florida a representarnos como país desde San Francisco de Macorizano. Muy bien, pero muy bien. No tenía la información, no me había llegado. Podemos ponernos en contacto para yo hacer las diligencias necesarias para ver de qué manera podemos hacer el enlace para colaborar con ellos. Claro, claro. Por eso nosotros decidimos llamarle a usted para que le dieran el apoyo necesario a estos muchachos. ¿Cuántos son ustedes? Diez, diez. Nueve, diez, que van a otro país. Usted sabe que nosotros lo que queremos es que se resalte el trabajo de ellos y por eso lo contactamos a usted como joven emprendedor de esta ciudad. No, no, que cuenten con nuestro apoyo y vamos a tratar de reunir los jóvenes con demás funcionarios y hablar con la gobernadora y el senador, ver de qué manera podemos hacer una ayuda para los jóvenes. Claro, claro. Muchas gracias. Usted sabe que el tiempo en TV es corto. Muchas gracias porque usted siempre está presente y dice que sí cuando se trata de la juventud. Muchas gracias, Yeso. Claro, que sí. Bendiciones, hermano. Ahí están. Quise hacer esto, con el permiso de ustedes, porque me da esta rabia de que un muchacho, yo siempre quise ser bailarín, pero la gordura no me deja, ¿no entiendes? Pero estos muchachos, la destreza, la destreza es que ellos mismos tengan que comunicarse con uno en vez de nosotros ser los que les caemos, porque si ellos se vuelven famosos, ahí estamos nosotros, búcame el coitecito que yo estaba con ellos, las fotos, búscamela, ¿no entiendes? Claro, que bueno, que pase a manos de autoridades. ¿Cómo se forma este minero? Este minero se forma a partir del 2003, se forma, ya que me invitaron para unos 15 años a bailar. En el Traveso 15 iniciamos un grupo que es de baile, y de ahí empezamos, nos gustó, empezamos ahí a... ¿Desde 2003? Desde 2003. 18 años. 18 años, está buena la matemática. Media hora, muchos jóvenes participando en ese grupo. El proceso del viaje, ¿cuándo es la fecha? ¿Qué día? ¿Y cuántos días van a durar ya? En Orlando. Nosotros nos vamos el 27, ¿cuándo? El 20. El 20 de noviembre, y regresamos el 20... 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 Realmente para nosotros esto ha sido una buena experiencia, por el tiempo que tiene la academia, participando en concurso, y que nosotros lo hemos logrado por vía Zoom, cuando en realidad es algo sumamente difícil, porque se pueden observar todos los errores y eso. Y para nosotros ha sido un logro sumamente importante, más por el tiempo que teníamos participando, ensayando. Teníamos tres días ensayando, y en los tres días nosotros quedar por encima de todos los grupos que tienen meses y años ensayando. El país, el país, todos los grupos del país. Solamente tres días, en tres días montamos la coreografía. Wow. ¿Y cómo fue para ustedes ese momento? Ese momento que dijeron, señores, los ganadores son el grupo Sterminator. No, yo me puse que yo no lo creía, yo me puse, yo dije, mami, ganamos, me puse, a la alemana mía, ganamos, y yo me quedé así como, 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 yo nunca pensé que iba a estar por encima de esos grupos que son demasiado duros. Sí. Nunca lo pensé. Y le vamos a hacer una anécdota un poquito breve. Nosotros, al día antes de la actividad, nosotros dijimos, no vamos a participar porque no nos sentíamos preparados, pero el profesor aquí agarró y nos dijo, no, ustedes pueden, porque yo confío en ustedes y nosotros, en realidad, no estábamos viendo dentro lo que él estaba viendo por fuera. Y no, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo ya por hacerlo real. Entonces, después que nosotros vimos la puntuación, que dijeron, ustedes son uno de los mejores grupos que hemos visto, nosotros nos sentimos bien porque no teníamos, la seguridad de que íbamos a pasar. Y realmente eso fue excepcional. Muchas gracias, muchas gracias a los muchachos. Un aplauso. Los muchachos tirando para adelante, desde Vista del Valle, para que usted vea que da mano lo malo que sale de Vista del Valle. Ahí están esos muchachos, fajadores de 2003 y lograron su sueño, que es llevar este baile a otras ciudades, a otros países. Muchas gracias. Y ahí se despide este mineiro. Me tienen que enseñar un bailecito o algo para yo. Una coreografía. Una coreografía. Señores, llegamos al final. Hasta mañana.